Desde el año 2019, la Escuela de Estudios Generales de la UCR ha trabajado en una iniciativa de acción social que a través de distintos contenidos busca acercar al público a la memoria y el legado político-cultural del Bicentenario de Independencia de Centroamérica. No podemos quedarnos simplemente narrando nuestra historia de una manera nacionalista. La intención entonces del proyecto es que en los espacios de divulgación cultural hayan contenidos que hablen sobre Centroamérica y que nos lleven a reflexionar en este proceso de independencia en el contexto de la región que es como realmente ocurrió. Actualmente se desarrollan tres exhibiciones que se mostrarán en la Biblioteca Nacional, los Museos del Banco Central y el Museo Nacional respectivamente a finales de este año. Además, se planea una exposición virtual en el sitio web del Museo Casa del Bollero y la realización de un video con obras sobre este tema creadas por un colectivo artístico donde también se denotará su proceso creativo. Son contenidos que narran parte del proceso político de la independencia, pero que también intentan llevar la reflexión a través de, por ejemplo, ilustraciones, pinturas, documentos, que nos permitan de alguna manera comprender que la región forma parte de esta celebración del Bicentenario. Por otra parte, se producirán cápsulas informativas sobre personajes relevantes de este periodo independentista con apoyo del Sistema Nacional de Bibliotecas y las radioemisoras de la UCR. Adicional a esto, ya se cuenta con un curso virtual gratuito y disponible para todo público en la plataforma de guías virtuales del Instituto Nacional de Aprendizaje que permite comprender las bases históricas de la organización política de Centroamérica. Lo que vemos ahí es el proceso histórico narrado desde distintas escalas. Primero el contexto internacional, después el regional y nos vamos a ver la historia de la independencia de Nueva España, después la de Centroamérica y finalmente aterrizamos en Costa Rica. Esta iniciativa de acción social es posible gracias a la cooperación entre varias instancias de la Universidad de Costa Rica y algunas de las instituciones culturales más importantes del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!